La Asociación LGTBI y Maricas Rurales ha visto la necesidad de endurecer las penas por delitos de odio por el aumento de agresiones en un 80%. Daniel Alemán es su presidente. Daniel, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Encantado de hablar contigo. Igualmente. Ustedes ya se han reunido con el diputado del Común. Esto estaría en manos ya del defensor del pueblo. Ese aumento de agresiones es realmente alarmante, un 80%. Sí, es una corriente que la verdad que está cada vez en aumento y nosotros desde nuestro colectivo hemos querido coger este precedente para intentar ayudar a nuestro colectivo en sí. Es decir, no podemos quedarnos aparte y callados o en silencio viendo la cantidad de violencias que están sucediendo, ya sean verbales o físicas. Pero es que además hay otro dato que tampoco es nada positivo que es que un 30% de las personas que son víctimas de esos delitos, de esas agresiones no denuncian. Ese es el mayor problema, que las estadísticas actuales no son reales. Es decir, la mayoría de las personas que sufren una serie de delitos, ya sea verbal o físico, de LGTBI, fobia, no suelen denunciar por miedos o porque saben que las denuncias lo que van a hacer es una pequeña multa. Entonces, es más la molestia en el sentido de denunciar que el hecho del beneficio que van a alcanzar. Lo que nosotros buscamos es que esto se... Es decir, que se aumenten las penas en cuanto a este tipo de delitos porque creemos que si no, no vamos a conseguir nada y a la misma vez lo que queremos es apoyo social para que la gente se sienta más apoyada, con más... es decir, acompañada en los delitos y puedan denunciar más y que las estadísticas aumenten. Como tal vez los espectadores no saben de qué penas estamos hablando, pues, por ejemplo, por una agresión, no sé, grave, ¿cuánto se paga de multa o cuál es el castigo? Sí, mayormente las penas suelen ser económicas. Cuando estamos hablando de delitos leves, en el sentido de verbales, algún insulto y demás, van de 50 a 100 y vamos subiendo. Luego, cuando hablamos ya de delitos físicos, que ya hay más... estamos hablando de sangre o lesiones, pues, ya pasan a unos delitos mayores, ya estamos casi en lo penal, porque depende de cómo quede la persona también. Tenemos que estar pensando que los delitos de odio también conllevan cárcel en ese sentido, porque ya estamos hablando de lesiones físicas. Para integrarse, para evitar este tipo de cosas, ustedes han creado un proyecto que es pionero en nuestro país, en Telde, en Gran Canaria, y que quieren llevar también a otros núcleos de población y que están centrados sobre todo en la seguridad, ¿verdad, Daniel? Sí, nosotros, gracias a la Federación Comercial de la zona de San Gregorio, en Telde, hemos hecho un entorno seguro LGTBI y con un protocolo de seguridad, en el sentido que el empresario se compromete a ayudar y a apoyar a aquella persona que está siendo agredida y a la misma vez a denunciar, independientemente de que denuncie la persona que está siendo agredida, que denuncie el comerciante. De esta manera, lo que buscamos es, como indicado, que las estadísticas sean reales y que se vea claramente que los delitos de odio o LGTBI-fobias que existen en la actualidad no son pocos, que las estadísticas no son reales y que ya es hora que nosotros nos veamos esas estadísticas como son, que no son pocas, que como estamos diciendo, que son más del 80%. También estamos en trámite de un acuerdo con la Federación Comercial de Gran Canaria, estamos trabajando también con la Oficina del Desarrollo del Común, con la señorita Minerva, la cual nos está echando una mano también para que este entorno seguro que se haya empezado en Telde, siga en otras zonas y se pueda ir desarrollando y buscando apoyos sociales, sobre todo son sociales, para que nos ayuden a que todo esto salga a la luz y poder endurecer este tipo de penas que es lo que nosotros buscamos. Partimos siempre de la base de que la educación es fundamental, de que hay que empezar desde muy pequeñitos. Parece que lo repetimos constantemente, pero es la clave, ¿no? No la he entendido bien. ¿Me puedes repetir, por favor? Te decía, Daniel, que partimos siempre de la base de que la educación es fundamental, desde pequeñitos aprender que todos somos iguales, pero no nos cansamos de repetir, de insistir en que esa es la clave al final. Sí, sí, en la educación está la base. Nosotros con el diputado del Común hemos estado hablando y hemos dicho que sí, buscamos el endurecimiento de las penas, pero sin olvidar de la reeducación, porque es muy importante. Nosotros estaríamos de acuerdo, por ejemplo, en que las penas endurecieran, en el sentido de que aquellas personas que cometen el delito pudieran hacer trabajos sociales. Por ejemplo, entren en contacto con un colectivo LGTBI, que trabajen con un colectivo LGTBI, que conozcan la realidad de las personas que los formamos, que sepas por todo lo que pasamos para que exista esa sensibilización, para que esa persona pueda cambiar su mentalidad y a través de ello reeducarlo y pueda reeducar a todo su entorno. Porque no se trata solamente de endurecerlas o castigar, se trata de intentar inculcar un poco y reeducar para que la sociedad sea más abierta y liberal. Ustedes han ido incluso un paso más allá y piden un área concreta, ¿no? En el cabildo y en el gobierno. ¿En qué consistiría? ¿En qué es exactamente lo que solicitan? No la he entendido bien, perdón. Le solicitan un área específica al gobierno, al cabildo, quieren que haya, se centralicen esos delitos de odio, el tratamiento a las personas LGTBI+. ¿Cómo sería? ¿Qué es lo que piden exactamente? Es decir, nosotros lo que estamos buscando en el cabildo es que todos los delitos de odio sean, es decir, que se reflejen físicamente, no solamente que sean denuncias que queden en nada. Por ejemplo, nosotros desde el gobierno de Canarias, que es el que más nos está apoyando, están haciendo una promoción de un teléfono que se llama el 028. A día de hoy no está muy conocido, nosotros vamos a empezar a darle bombo y platillo para que la gente lo conozca, porque es un teléfono el que enfoca en cómo tienen que denunciar, a dónde tienen que dirigirse y cómo tienen que hacerlo. Es un acompañamiento en cuanto a las agresiones LGTBI+. En este sentido buscamos todo tipo de apoyo, ya sea del cabildo, del ayuntamiento, del gobierno de Canarias. Intentamos que toda aquella persona que sea agredida, ya sea física, verbal o de cualquier índole, tenga un acompañamiento o por lo menos sepa lo que tiene que hacer y sobre todo que estas penas, que no solamente sean de 50 euros, que la persona va al juzgado, paga la denuncia y vuelve para afuera, vuelve a delinquir y vuelva a entrar diciendo mira, ya al delinquir otra vez, entonces te vuelvo a pagar para que no vuelvan a denunciar otra vez. Buscamos que estas penas sean más duras en ese sentido. Pues Daniel Alemán, muchísimas gracias. Ese teléfono también, el 028, para cualquier persona que se encuentre en apuros, que tenga la necesidad de pedir ayuda, puede hacerlo a través también de la Asociación Maricas Rurales. Muchísimas gracias por atendernos. Buenos días. Muchísimas gracias a ti. Muy buenos días.